Así falte, o sea, así deseamos cinco o seis que somos, está perfecto, pero alguien más joven que yo y más guapo que yo no es un Garibaldi, ¿no? Entonces mi error fue haber dicho que yo creía o pensaba que le daba celos, pero mi cercano era eso. Lo hicieron en el club de Toby. O sea, Mayer lo manipuló, ¿no? Sí, en el club de Toby. Mayer, como está manipulando la casa, los famosos también se manipuló. Es muy, no, y lo hace muy bien, créeme. O sea, sí se manipuló. Y la vida real es igual, o sea, es que no es que uno se deja manipular, no es que te manipule. Claro. O sea, tú crees en las cosas. Ahí sí. En realidad, Luisa siempre estuvo firme desde el principio de no somos los originales, tiene los originales, y ella tenía razón. Claro. Y Catia también, pero unos de necios, como soy de necio, no, yo soy mi hermano y todo, pero te das cuenta que realmente, Ari, si eras los originales, si éramos ocho y ahorita somos seis, pues si quiera eso, si somos cinco, quiera eso. Charly, a ver, y precisamente hablando del 90's Pop Tour, en septiembre, ya se están anunciando fechas, en septiembre del 90's Pop Tour, ¿quién va a estar? ¿Tú vas a estar? ¿Va a estar Mayer? Sí, va a estar el grupo completo, nos agarró un manager, que fue el que nos fue contactando a todos, el que fue a negociar, el que está negociando, el que negoció con Ari. Obviamente, Sergio está en la casa de los famosos, y yo, de corazón, de verdad, le deseo que llegue a la final y que la gane, pero ahorita los que estamos son con los que han hablado. Ya cuando salga Sergio, se hablará con él, hablará al manager con él, y le dirá si le interesa estar o no, porque tampoco es que se quiera meter a alguien a fuerza, ¿no? O sea, si Sergio sale y quiere entrar, pues tiene las puertas abiertas con nosotros, ¿no? Eso ya lo platicará con el manager. Porque entonces no tenemos manager, lo manejamos nosotros, que es el peor lo que podemos hacer, ¿no? Manejarlo nosotros y en este caso, todos en conjunto decidimos alguna cosa y se hace de esa manera. Entonces, ya que salga Sergio, se platicará con él. Pero qué bueno que se dieron cuenta de que los originales son los que venden, y finalmente Garibaldi son los originales. Gente extraña no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Si veremos a Luisa, veremos a todos. No, como estemos físicamente, como estemos... Sí, además, créanme que de verdad, yo admiro mucho a Luisa, y no de ahorita, de siempre. Siempre va muy adelantada las cosas, muy, muy. Y cuando termino siempre diciendo, pinche Flaca tiene razón. Ay, Flaca, tenés razón. Porque dijo desde el principio, él quiere a los originales, él quiere a los originales, y va a causar un problema. Pero lo dijo, te puedo decir, un año antes, y me dijo, chery, va a haber problemas, porque eso no es así. Él quiere. Y yo, no, Flaca, no, no pasa nada. Yo creo que para que seamos seis, y no sé qué tanto. Pues no, tener toda la razón Luisa Fernanda, pero no en esto, en muchas cosas, es mi hermana, y siempre he seguido los consejos de ella. Es una mujer muy inteligente, es una mujer que tiene un tema muy rápido en la cabeza. Va 20 pasos adelante, y como que parece que mire el futuro, es como brujita. Ve el futuro. Su bruja. Está muy bien esa fraca. No sé si eso es un cumplido o no. Es brujita, brujita. Peleados, otra vez. Oye, no, 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 mira, mira. Sino de inteligencia, de inteligencia. Perdón, no quiero interrumpirte, porque yo sé que es complicada la comunicación así, pero siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos subrayado. En las familias, si ustedes tienen hermanos, uno se pelea con los hermanos, un día te llevas, otro día no te llevas, otro día, eres lo máximo, otro día. A mi hermana yo no la discrimino por su edad ni por su físico, ¿eh? Digo, no, te soy bien sincero. Eso es además algo muy falso, porque entre hermanos eso no se hace. Perdóname, pero yo no lo veo. Bueno, quién sabe, yo a mi hermano, si a veces contigo le digo, ya deja de tragar, que estás medio barrigón, pero bueno. No, pero si algo tengo que decir es que las tres Garibaldi que están, están hermosas. Las tres de verdad, vean, el San Fernando tiene un cuerpo impresionante. Siempre para mí fue el cuerpo más bonito de Garibaldi. Y lo sigue teniendo, tiene unas pompas de corazón, las piernas, las cinturas, es que ahora está guapísima. ¿Cuánto era? No, qué boda. Ay, Mónica Noguera. Charlie, ¿cuándo es la boda? ¿Cuándo es la boda? Invítame, yo quiero ser padrino de esa boda. Estoy soltero, estoy soltero, amigo mío, desde hace ya 10 meses, estoy soltero, estoy tranquilo, soltea a la persona que quiera. Yo me apunto contigo. ¿Y el güerito qué? No, 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 yo siento el güerito. Bueno, tú con Charlie, yo con el güerito. Salud. Yo quiero mucho al güerito. Ay, mi güerito. No, tú te quieres casar, Luis. No, hombre, ni Dios lo quiera. Yo te respeto y quiero al güerito. Yo no he visto amor más grande que sienta un hombre como un hombre. Sí, lo amo, es pura guasa. Siempre me hace el bonito del güero. Yo no dejo a mi güero por nada. Pues entonces hay boda con Luisa Fernanda. ¿Cómo va a haber boda con ella? Porque con boda con ella. Javián, ya no bebas, ya no bebas. El incesto. Ya no bebas. Ya no bebas, dice, mira. Además, les digo una cosa. En Garibaldi nos peleamos, lo que pasó ahorita fue una tontería. Nos peleamos durísimo. De repente éramos seis contra dos y luego cuatro contra cuatro como hermanos. Pero ya a esa edad, yo creo que a esa edad tendría que haber sido yo más maduro para haber tomado la mejor decisión. Y no lo fui y lo reconozco. Y tan lo reconozco que le dije, Luisa, discúlpame, la regué. Y donde lo provoqué, te pido nuevamente una disculpa públicamente, que ya nos llevamos bien y como hermanos, como siempre, nos tratamos bien. Pero sí había ese sentimiento de, hijo, le sentí feo que mi carnal me hiciera esto. Y lo entiendo porque te conozco perfectamente. Pero tu hermano sigue siendo tu hermano para toda la vida. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, mi querido.